Y que tal a toda la gente de la comunidad de Tekken ASMR, relax your mind Miren lo que acaba de llegar, unas alitas suena harto Pero esta ocasión, alitas acevichadas hace tiempo He comido, si es cierto, gran variedad de sabores de alitas, pero acevichadas He venido a comer después de tiempo, voy a comer después de tiempo De la cajita, lo malo es que como viene de delivery, suda, viene sudadita las papitas Lo importante es que se mantenga el sabor Vamos a ir de Belanda Uy, para hacer la miniatura y degustar esta cajita feliz Voy a beberle un lumencito Va a estar, pero, re brutales, hasta la barriga anda que me ruge Hasta la barriga me ruge de hambre Vamos con la miniatura, dios mio, mira esta preciosidad Crunch Pero con sus alas acevichadas Y sus papitas ahí, mira Digo, la barriga hasta me ruge de tanto sabor A ver, alitas buenardas Diciste que si le pones cara de estúpido Es que si tiene que ser la miniatura pues A ver, antes de empezar a tragar Vamos con algunos saludos de los que comentaron En el último video que fue comiendo un mostrito que estuvo bien rico también Un saludo para Rafael Martínez Un saludo para Wendy Pérez Un saludito para Ramilo7245 Un saludo para Tai Lung Un saludo para Joaquin Ranger Un saludo para Axel Romo Un saludo para DJ Josecito Un saludo Un saludo también por aquí para Carolina Schmidt Un saludo para, a ver, para SMR Auroner Un saludo para El Zebat Un saludo para Luis Jiménez Y un saludo para Ángel Flow por acá En su madre vamos de una vez a comer Por donde empezamos Por donde empezamos para poner esta Aquí en esta cajita voy a poner los huesitos mejor Si o no Ay Dios, por donde empezamos papita Brutal, brutal Vamos a empezar Cevichadita Con esta salsa cevichada brutal de brutales Mira, mira esta joya Disculpa, es un saludo para limpiar Cuando empezamos a comer En esta salsa, el abuelo es muy bueno A la la una y y ya quiere decir que nos haces A la una y ahora Un saludo, que nos haces Y y y aquí en esta salsa, lluvia Y esta sobres A la una en esta salsa, lluvia Chico de 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 Chico riquísimo de verdad y 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 ya sonaron los perros dios mio nada puede estar tranquilo hay para que la mayonesita a sumar el ajista pero bueno y 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